Inteligencia emocional. La inteligencia emocional es la capacidad de reconocer y comprender las emociones propias y ajenas, y utilizar esta comprensión para guiar los pensamientos y acciones. Se considera una habilidad importante para el bienestar personal y las relaciones interpersonales saludables. Todo lo bueno para la mente es bueno para el cuerpo. Siendo conscientes del estado emocional y mental podemos manejar las emociones derivadas de él fácilmente. Eso es algo que hacen las personas con IE. Y es que no hay mejor medicina que tener buenos pensamientos. La inteligencia emocional incluye la capacidad de reconocer y nombrar las propias emociones y ajenas, regular y gestionar las emociones de manera efectiva, y utilizar las emociones para facilitar el pensamiento y la toma de decisiones. También incluye la habilidad de establecer y mantener relaciones saludables y empáticas con los demás. Algunas de las habilidades clave de la inteligencia emocional incluyen la empatía, la resiliencia y la resiliencia emocional, la asertividad y la habilidad para resolver conflictos de manera efectiva. La inteligencia emocional también puede ser importante en el lugar de trabajo, ya que puede ayudar a las personas a trabajar de manera más efectiva en equipo y a manejar el estrés y el cambio. Se cree que la inteligencia emocional se puede desarrollar y mejorar a lo largo del tiempo a través de la práctica y la reflexión consciente. Algunas maneras de mejorar la inteligencia emocional incluyen practicar la empatía y la comunicación efectiva, manejar el estrés de manera efectiva y trabajar en la resolución de conflictos y la toma de decisiones basadas en emociones. También puede ser útil buscar recursos y apoyo profesional, como terapia o coaching, para trabajar en el desarrollo de la inteligencia emocional.